SILUETTE 40 Que penetra entre las células atacando con su activo de alta velocidad las paredes de grasa disolviéndolas y evitando que vuelvan a crecer en tan solo 40 minutos. Seleccione la parte de su cuerpo que desee reducir. Aplique SILUETTE 40 con lentos movimientos circulares y luego de 40 minutos la grasa sobrante quedará reducida en 5 centímetros o más. ¿Cuánto? 54 centímetros. Con SILUETTE 40 en 40 minutos notará los cambios. 50 centímetros. Es una maravilla. En esta oferta limitada, dos botes de SILUETTE 40 por el precio de uno. Además, la guía de uso y un centímetro de regalo. No se pierda esta fantástica oferta llamando ahora mismo al teléfono en pantalla. Sprayer. Satisfacción garantizada o realmente le devolvemos su dinero. ...y 500 dólares para gastar en lo que quiera. Además, otros 100 ganadores recibirán un reloj pulsera de TNT. Para participar, solo tiene que decirnos cuál de las siguientes estrellas de Wild Wild West ha ganado un premio Oscar. Will Smith, Salma Hayek o Kevin Kline. Envíenos su respuesta por fax al 305-445-9494 o a nuestra dirección de internet, tntla.turner.com. Participe hoy y acompañe a TNT en este camino hacia el lejano oeste. Patrocinado por Kodak. Fotografía sin límites. TNT lo invita a viajar en primera clase rumbo a la academia. En la próxima parada, un impactante film que lanzó a la fama a Faye Dunaway. Además, fue producido y protagonizado por Warren Beatty en una de sus mejores actuaciones. Logró nueve nominaciones incluyendo mejor película y obtuvo dos premios Oscar. Bunny and Clyde. La próxima parada rumbo a la academia. Esta noche por TNT. Patrocinado por Kodak. Fotografía sin límites. Atención, atención, no traten de escapar. Están completamente rodeados por la academia de policía. Un grupo dedicado a la lucha contra el crimen. Entrenado para el combate personal. Armado hasta los dientes. Y con las condiciones físicas necesarias para terminar con los criminales más peligrosos. Así que salgan con los brazos en alto porque no hay nada que puedan hacer frente a estos oficiales de la ley. Nuestra película del mes, La Academia de Policía. Esta noche por TNT. El 9 de agosto de 1945, estalló la tormenta más feroz que la ciudad de Nagasaki pueda recordar. Muchos años después, Akira Kurosawa hizo una película para los que no estuvieron. Para los que ya no están. Y para los que aún hoy no pueden olvidar. Rapsodia en agosto. El martes 16 de marzo en TNT Internacional. Las mejores películas del mundo. En verdad que sois irrazonables. ¿Quién de vosotros fue el insensato que usó los pantalones de Yusá como blanco? Fui yo, señor. Fuisteis vos, Artañán. Para mañana seréis la comidilla de París. Pero aún tenéis mucho que aprender. Richelieu es el primer ministro del rey. Es un hombre impopular pero extremadamente poderoso. Esta noche, Gene Wilder se enamora de Kelly LeBrock en la comedia La Chica de Rojo. Sube de Arthur Fendi y a Warren Beatty y Faye Dunaway en el clásico Bunny and Clyde. Finalmente, un descabellado grupo de policías lo hará reír en loca academia de policía. TNT lo invita a viajar en primera clase rumbo a la academia. En la próxima parada, un impactante film que lanzó a la fama a Faye Dunaway. Además, fue producido y protagonizado por Warren Beatty en una de sus mejores actuaciones. Logró nueve nominaciones incluyendo mejor película y obtuvo dos premios Oscar. Bunny and Clyde. La próxima parada rumbo a la academia, esta noche por TNT. Patrocinado por Kodak. Fotografía sin límites. Harry Fabian está condenado a ser otro abogado mediocre. Si fueras más despacio. Más despacio, señor F. ¿Cómo puedo ir más despacio? Soy un tiburón. Un perdedor. Harry, ¿conoces la ley de Morphe? Todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Esa ley fue dedicada a tipos como tú. Un idiota. Pero sí, fue por mi culpa. Pero Harry tiene una idea que tal vez resulte. Voy a hacer mi negocio, quiero ser un maldito promotor de boxeo. Robert De Niro, Jessica Lange, Noche en la Ciudad. Mañana, por TNT. El Hard Rock Café está sirviendo rock and roll. Y TNT reservó una mesa especialmente para ti. Hard Rock Live, presentado por American Express. Con los artistas que más suenan hoy. Esta semana, Ben Fox Five. Y Squeeze. Hard Rock Live, presentado por American Express. Con Ben Fox Five y Squeeze. Esta noche, por TNT. Conéctese con su lado oscuro todos los viernes a la noche. Por TNT, delirio. TNT lo invita a viajar en primera casa. En la próxima parada, un impactante film que lanzó a la fama a Faye Dunaway. Además, fue producido y protagonizado por Warren Beatty en una de sus mejores actuaciones. Logró nueve nominaciones, incluyendo mejor película. Y obtuvo dos premios Oscar. Bunny and Clyde. La próxima parada rumbo a la academia, esta noche por TNT. Su cabeza se ve así y quiere recuperar el cabello perdido. Llegó la espectacular loción Herbamatín. La más poderosa fórmula ecológica para el tratamiento de la calvicie y demás problemas del cabello. La fantástica acción terapéutica de Herbamatín libera al polículo piloso de los factores que lo atacan, propiciando su reparación y crecimiento. En menos de un mes de aplicación de Herbamatín, se acaban la caspa, seborrea y demás enfermedades. Y en solo tres meses de aplicación, su cabello volverá a nacer. Sí, escuchó bien. Solo tres meses son suficientes para recuperar el pelo perdido. Miles de personas lo han probado y pueden afirmar que es verdad. Termine con la calvicie, la caída de cabello, caspa, seborrea y otras enfermedades. Basta aplicar Herbamatín masajeando por tres minutos y recupere su salud capilar. Oferta limitada. Un frasco de fantástico Herbamatín más otro de regalo por solo 69,90. Llame ya al teléfono en pantalla. Sprayet. Satisfacción garantizada. El Hard Rock Café está sirviendo rock and roll. Y TNT reservó una mesa especialmente para ti. Hard Rock Live, presentado por American Express, con los artistas que más suenan hoy. Esta semana, Ben Folds 5. Y Squeeze. Hard Rock Live, presentado por American Express, con Ben Folds 5 y Squeeze. Esta noche por TNT. ¡Suscríbete! 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 Hemos entrevistado virtualmente a los subpresidentes latinoamericanos de los últimos cinco años y a líderes mundiales de la talla de Fidel Castro, Augusto Pinochet, la viuda del ex primer ministro Israel y Yitzhak Rabin. Bienvenidos. Comenzamos con las noticias internacionales. En nuestro programa, el noticiero CNN Internacional, contamos con noticias latinoamericanas, noticias internacionales. Es muy variado y responde a los intereses de una gran gama de gente. Conéctese con su lado oscuro todos los viernes a la noche por TNT Delirio. Harry Fabian está condenado a ser otro abogado mediocre. Si fueras más despacio. Más despacio, señor F. ¿Cómo puedo ir más despacio? Soy un tiburón. Un perdedor. Harry, ¿conoces la ley de Morphe? Todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Esa ley fue dedicada a tipos como tú. Un idiota. Pero sí, fue por mi culpa. Pero Harry tiene una idea que tal vez resulte. Voy a hacer mi negocio. Quiero ser un maldito promotor de boxeo. Robert De Niro, Jessica Lange. Noche en la ciudad. Mañana por TNT. Celulitis en las piernas, flaccidez en los brazos, vientre colgado y abultado. Termine con estos problemas rápidamente y para siempre con Silhouette 40. Silhouette 40 que penetra entre las células atacando con su activo de alta velocidad las paredes de grasa disolviéndolas. Y evitando que vuelvan a crecer en tan solo 40 minutos. Seleccione la parte de su cuerpo que desee reducir. Aplique Silhouette 40 con lentos movimientos circulares. Y luego de 40 minutos, la grasa sobrante quedará reducida en 5 centímetros o más. ¿Cuándo? 54 centímetros. Con Silhouette 40, en 40 minutos notará los cambios. 50 centímetros. Es una maravilla. En esta oferta limitada, dos potes de Silhouette 40 por el precio de uno. Además, la guía de uso y un centímetro de regalo. No se pierda esta fantástica oferta llamando ahora mismo al teléfono en pantalla. Soy Mademoiselle Bonacieux.